Haryom, prepárate para comenzar la clase. Adoptá una asana de meditación confortable, preferentemente sentado o sentada sobre un almohadón. Adoptá una asana de meditación, piernas en un cruce cómodo, con manos sobre rodillas, dedo índice sobre la base del dedo pulgar, con palmas hacia abajo en Gyan Mudra o hacia arriba en Gyan Mudra. Columna y cabeza en una línea y ojos suavemente cerrados. Y por unos momentos, toma conciencia de la posición en la que estás. Busca estar estable, cómodo, cómoda. Y mantén la quietud por unos momentos. Y recorre con tu conciencia el cuerpo, desde los dedos de los pies, hacia el tope de la cabeza, percibiendo cómo está cada parte del cuerpo. Y mentalmente relaja cualquier tensión que encuentres. Visualizá el frente del cuerpo en la posición en la que estás, como si te vieses en un gran espejo. Y enfocá tu atención en la respiración, en las fosas nasales. Observá la entrada y la salida espontánea del aire por el pasaje nasal. Sentí la diferencia de temperatura del aire cuando inhalás y cuando exhalás. Lleva la conciencia al entrecejo. Visualizá un punto de luz o la llama de una vela. Preparándote para entonar tres veces el mantra OM. Inhala. OM 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 Haryam Tat Tat En la clase de hoy van a realizar algunas asanas que componen Surya Namaskar, el saludo al sol, que lo van a ir viendo en las siguientes clases. Ahora, para comenzar, van a hacer marcha y asana, pasan a postura de banco, apoyándose sobre manos y rodillas, rodillas en línea con caderas, muñecas en línea con hombros, empeines relajados y conciencia de toda la espalda y también del abdomen. Y al inhalar, eleven el coccis, abran el pecho, miren hacia arriba. Al exhalar, ombligo hacia la columna, mentón hacia el pecho, todo lo que puedan. Inhalen dos, los codos bien estirados todo el tiempo. Exhalen dos. Inhalen tres. Exhalen tres. Inhalen cuatro. Exhalen cuatro. Inhalen cinco. Exhalen cinco. Inhalen cinco. Inhalen seis. Exhalen seis. Inhalen siete. Exhalen siete. Inhalen ocho. Exhalen ocho. Inhalen nueve. Exhalen nueve. Inhalen diez. 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 Regresen a la postura de banco otra vez, con las rodillas un poquito más juntas y cuando inhalen al mismo tiempo levanten pierna derecha, miren hacia arriba, al exhalar acerquen la frente y la rodilla, todo lo que puedan, que no se apoye ni la rodilla ni el pie en el suelo, inhalen dos, exhalen dos, inhalen tres, exhalen tres, siempre con la misma pierna, inhalen cuatro, exhalen cuatro, inhalen cinco, exhalen cinco, apoyen la rodilla y la otra pierna. Inhalen uno, exhalen uno, inhalen dos, exhalen dos, inhalen tres, exhalen tres, inhalen tres, inhalen cuatro, exhalen cuatro, inhalen cinco, exhalen cinco. Apoyen la rodilla y nuevamente lleven glúteos hacia talones, pecho sobre muslos, frente al suelo o sobre las manos en yashankasana. Perciban las sensaciones que van apareciendo. Inhalando, inhalando, incorporen el tronco y la cabeza y desde ahí eleven caderas, quedando arrodillados. Si molesta la rodilla derecha, lo cual la mayor parte de las veces molesta, sugiero que se pongan un almohadón debajo de la rodilla derecha o una manta doblada. Y luego den un paso con la pierna izquierda. Yo me pongo medio de perfil para que puedan verlo mejor. Por favor, busquen que la pierna quede bien en línea con las caderas, que no quede hacia el costado. Un buen paso hacia adelante. Se las voy a mostrar una vez primero y luego se las guío. En esta asana, el tronco permanece todavía bien erguido. Van a inhalar y en la exhalación, la cadera, el suelo pélvico va hacia abajo y empujan un poquito hacia adelante. Tienen que sentir que se estira el soas de la pierna de atrás. La rodilla izquierda queda en línea con el tobillo. Si ustedes ven que les queda así o que se les despega el talón, eso es señal de que tienen que adelantar un poquito más la pierna. Dicho esto, acomodan bien y luego, recién ahí, el tronco va ligeramente hacia adelante, pero no se pega a la pierna. Queda un poquito inclinado. La punta de los dedos a los lados del pie, el pecho abierto y miran un poquito para arriba, ojos abiertos y la mirada al entrecejo, siempre que no tengan glaucoma, presión ocular o hayan tenido un desprendimiento de retina. Pero si no tuvieron nada de eso, ojos abiertos y miran el entrecejo. Y luego, relajan la vista y vuelven al centro. Ahora, den el paso hacia adelante con la pierna, tronco bien erguido. Inhalen, en la exhalación, el suelo pélvico se dirige hacia abajo y hacia adelante. Y recién ahí acomodan el tronco que se inclina apenas la punta de los dedos a los lados del pie. Pecho abierto, mirada hacia arriba al entrecejo, mantengan con respiración un poco más profunda. Recuerden respirar siempre a través de la nariz. Relajen la vista, inhalando vuelve el tronco al centro, pero dejen la pierna así como está. Segunda ronda, exhalando vuelvan a llevar la cadera, el suelo pélvico hacia abajo y hacia adelante y acomodar el resto del cuerpo, mirada al entrecejo. Y vuelvan a mantener respirando un poco más profundo. Inhalando vuelvan al centro. Una última ronda con la próxima exhalación. Enhalación. Como estoy ahora en Vajrasana, con manos sobre muslos, cierren los ojos por un momento y observen las sensaciones. ¿Qué se generó con esta asana? Si sienten alguna diferencia entre una pierna y la otra. Y luego vuelvan a elevar caderas, cambien el almohadón de lado. Y lo mismo del otro lado. Ven el paso con la pierna derecha, tronco y cabeza en una línea en el centro. Cuando estén listos, inhalen al exhalar, suelo pélvico hacia abajo, hacia adelante. Y por último, dedos de las manos a los lados del pie, pecho abierto, mirada al entrecejo. Y mantengan. Relajen la vista, regresen al centro. Con la próxima exhalación, otra vez lo mismo, Ayuva Sanchalanasana. Inhalando, vuelvan al centro. Y última ronda a su tiempo. Regresen al centro. Vuelvan a sentarse así en Vajrasana. Vuelvan a cerrar los ojos un momento y a observar las sensaciones. Y luego vuelvan a pasar a postura de banco. Desde ahí van a hacer Parvatasana. Postura de banco. Rodillas en línea con caderas, muñecas en línea con hombros. No muevan de lugar ni los pies ni las manos. Apoyen los dedos de los pies en el suelo. Inhalen ahí. Al exhalar, estiren piernas, glúteos hacia el techo, coxis al techo. Lleven todo el peso hacia atrás queriendo acercar talones al suelo. Y escondan bien la cabeza entre los brazos, acercando mentón bien hacia el pecho. El peso no debe estar en las manos, está más bien hacia atrás. Y mantengan respirando más profundo. Con conciencia de todo ese estiramiento de espalda y de piernas. Proyecten el coxis hacia el techo. Y los talones, empújenlos un poquito hacia abajo, hacia el suelo. Cabeza bien entre los brazos. Recuerden no mover las manos, los pies, porque van a quedar fuera de línea. Con una exhalación, flexionen las rodillas, apoyándolas en el suelo. Relajen en peines. Y nuevamente, yayangasana, glúteos hacia talones, pecho sobre muslos, frente al suelo. Mantengan yayangasana un momento. Con respiración espontánea. Inhalando, incorporen el tronco y la cabeza. Y pónganse de pie. Estando de pie. Dejen los pies apenitas separados, tronco y cabeza en línea, hombros y brazos relajados. Y cierren los ojos por un momento, tomando conciencia del cambio de posición. Y permitiendo que el cuerpo se estabilice. Y recorren el cuerpo desde la planta de los pies, sintiendo cómo se apoyan, cómo se distribuye el peso. Hacia el tope de la cabeza, percibiendo cómo está cada parte del cuerpo. Y luego, abran los ojos, separen pies el ancho de hombros o un poquitito más. Van a hacer el estiramiento lateral. Entrelacen dedos de las manos, giren palmas, eleven brazos bien estirados, bien estirados los brazos. Los talones bien apoyados y las caderas siempre de frente, igual que el tronco. Inhalen. Exhalando, lleven el tronco hacia el lado derecho. Exhalen todo el aire ahí. Inhalen volviendo. Exhalen todo el aire hacia el lado izquierdo. Inhalen el centro. Exhalen lado derecho dos. Inhalen. Centro. Lado izquierdo. Centro. Lado derecho tres. Centro. Lado izquierdo. Centro. Lado derecho cuatro. Centro. Centro. Lado izquierdo. Centro. Lado derecho cinco. Centro. Lado izquierdo. Centro. 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 Suelten las manos, relajen los hombros, relajen los brazos. Y acerquen los pies. Si tienen muy buena elongación, déjenlos bien unidos y si no, sepárenlos un poquito. Pero no mucho, los dedos bien derechos, tronco y cabeza en línea, hombros y brazos relajados y van a hacer la flexión de tronco hacia adelante. Yo tengo el micrófono, como verán, ahí se me complica un poco llevar el mentón bien hacia el pecho. Pero sigan las instrucciones. Inhalen profundo. A medida que exhalen, acerquen mentón al pecho y vértebra, vértebra, vayan flexionando el tronco hacia adelante hasta donde lleguen. Y permanezcan allí donde hayan llegado. Si llegan sin esfuerzo, sin tironear, pongan los dedos de las manos un poquito debajo de los dedos de los pies. Pasen el peso un poco hacia adelante, hacia los dedos. Relajen bien el cuello, los hombros y respiren más profundo. No reboten, no hagan fuerza. Solo permitan que el cuerpo se relaje, ayúdense con la respiración. Sientan todo ese estiramiento posterior. También sientan la suave presión en la parte baja del abdomen, generando un masaje en los órganos. Flexionen ligeramente las rodillas apenas y al inhalar suban vértebra a vértebra, siendo la cabeza lo último. Inhalen nuevamente y al exhalar otra vez, mentón hacia el pecho y vértebra a vértebra, flexión de tronco. Inhalen y suban. Última ronda con la próxima exhalación. Inhalen y suban. Mantengan ojos cerrados un momento, observen las sensaciones. Permitan que el cuerpo se estabilice bien. Luego, abran los ojos. Fíjen la vista en un punto. Pies juntos. Pasen el peso del cuerpo a la planta del pie derecho y lleven la planta del pie izquierdo a la parte interna de la pierna derecha. O sea, con el talón puede ser bien arriba, en contacto con el suelo pélvico, o puede ser más abajo, o más abajo. Busquen que la cadera y la rodilla queden bien hacia afuera. Y luego, palmas juntas en el centro, o pueden entrelazar dedos, elevar brazos y mantengan. Y si pierden el equilibrio, vuélvanlo a armar. Despacio, desarmen, repartan el peso y hagan lo mismo del otro lado. Despacio, desarmen, repartan el peso, observen que generó el equilibrio en el cuerpo. En el estado mental. Y luego, siéntense por un momento, en vajrasana o de otra manera. Y les voy a mostrar la siguiente asana, vujangasana o la cobra. Y luego, se las guío. En vajrasana, la frente va apoyada. Yo no la puedo apoyar por el micrófono, pero va apoyada. Las manos van abajo de los hombros, con los codos que quedan apuntando hacia atrás. Es importante que se fijen que las muñecas estén en la misma línea que los hombros, que no queden más adentro. Pies juntos, apoyados. Y desde ahí, la asana es así. Se levanta la cabeza un poquito, mirando para arriba. Y luego, descienden. Algunas cuestiones a tener en cuenta. Como verán, la asana no es esto. Los brazos no se estiran al 100% y la cadera no se levanta. El suelo pélvico, el área de los huesitos de las caderas, el pubis, queda en contacto con el suelo. Por ende, los brazos quedan un poquito en flexión. El pecho abierto, la mirada un poquito para arriba, pero sin tensionar el cuello. Es desde la apertura del tórax. Los hombros bajos. Y luego, descienden. El peso no está fundamentalmente en los brazos. Comienzan utilizando los músculos de la espalda. Y después se ayudan un poquito con los brazos. Entonces, acuéstense boca abajo, pies juntos. Apoyen la frente en el suelo. Apoyen las manos abajo de los hombros con los dedos hacia adelante. Inhalando, miren un poquito hacia arriba. Comiencen a armar, buyan gásana. Y mantengan con respiración normal. Exhalen y desciendan. Segunda ronda. Inhalando, vuelvan a subir a buyan gásana. Mantengan. Exhalen y desciendan. Última ronda. Inhalen. Sostengan, respirando normal. Exhalen y desciendan. Apoyen un momento la frente sobre las manos o la mejilla del lado que les resulte cómodo. Relajen las piernas. Perciban que se generó. Y luego giren quedando acostados boca arriba para la última asana de torsión. Estiren los brazos en cruz con palmas hacia abajo. Flexionen la pierna derecha apoyando la planta del pie sobre la rodilla izquierda. Mano izquierda a la rodilla derecha. Inhalen ahí. Al exhalar, la mano lleva la pierna hacia el lado izquierdo. Y giren la cabeza mirando la mano derecha que permanece apoyada en el suelo. Y mantengan así, respirando un poquito más profundo. Inhalando, vuelvan al centro. Estiren la pierna. Apoyen la planta del pie izquierdo sobre la rodilla derecha. Mano derecha a la rodilla izquierda. Y al exhalar, la torsión para el otro lado y mantengan. Regresen inhalando al centro. Estiren la pierna, relajen los brazos. Y permanezcan por unos momentos así en Shavasana, con los pies separados un poco más del ancho de caderas. Los dedos de los pies ligeramente hacia afuera. Brazos a los lados con palmas levemente hacia arriba. Tronco y cabeza en línea y ojos cerrados. Y por unos momentos percibí cómo está el cuerpo, luego de toda la práctica de asanas. ¿Qué diferencias encontrás respecto al comienzo? Enfocad la atención en la respiración. Apoyan una mano en el ombligo y la otra mano en el centro del tórax. Observala. El movimiento que se genera. Y comenzá con algunas respiraciones yogicas. Comenzá a inhalar lentamente expandiendo el abdomen. Seguís inhalando, expandiendo el área de costillas, un poquito clavículas, y luego exhalás lentamente y descienda en clavículas, caja torácica y abdomen. De manera fluida, sin esfuerzo. Continúa con conciencia de esa expansión a medida que inhalás y de la relajación a medida que exhalás. Opsala. 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 Total conciencia de cada respiración. Y luego de la próxima exhalación, respira normal. Toma conciencia de todo el cuerpo, de pieza a cabeza. Y por un costado del cuerpo, sentate para seguir con pranayama. Sentate cómodamente, de una manera estable sobre un almohadón. La importancia de sentarse sobre un almohadón es que disminuye la tensión de la parte baja de la espalda. Y si uno no lo utiliza, llega un momento que se empieza a ir para atrás, empieza a hacer fuerza con las piernas, se agarra. O sea, el almohadón depende de la altura del almohadón, pero lo ideal es que tenga una altura adecuada para uno. Evita eso. Y mantiene la comodidad, vuelve posible que uno pueda mantener la posición más tiempo. Entonces, acomódense bien para la práctica de pranayama, van a ser nadiyodhana, que es la respiración alternada, que la realizaron en la clase anterior, y brahamari. Voy a recordar el mudra, nasikagra mudra, que se utiliza para nadiyodhana. Y voy a mostrar una vez brahamari. En nadiyodhana, que es alternar la respiración por las fosas nasales, se utiliza la mano derecha siempre, dedo índice y mayor, juntos al entrecejo. Y quedan ahí. Y van a usar el pulgar para tapar la derecha y el anular para tapar la fosa izquierda. Y son esos dos dedos los que tapan y destapan. El chiquito no hace nada, no toca el rostro. La cabeza y el tronco deben estar en línea, no hagan esto. No, es el brazo el que va para adelante. Hombros relajados también. Esas se las empiezo a guiar. Y brahamari se las muestro ahora, así después hacen todo junto. En brahamari, los ojos siempre están cerrados en pranayama. Y el pranayama es así. Se tapan los oídos con los índices. Toda la exhalación es ese sonido que se emite, pero el aire sale por la nariz. El aire entra y sale siempre por nariz y los labios están cerrados. No se estapa el aire por entre los labios. Y mantengan bien relajado el rostro. No frunzan los labios, no frunzan el entrecejo. Bien. Ahora, una vez que están acomodados, cierren los ojos. Primero, dejen manos sobre las rodillas y enfoquen la atención en las fosas nasales. Y observen la respiración allí. Y busquen que sea un poquito más profunda, lenta, pero de manera cómoda. Y luego lleven la mano derecha frente al rostro, apoyando dedo índice y mayor en el entrecejo. El pulgar tapa la fosa derecha, exhalen el aire restante por la izquierda. Y luego comiencen inhalando por la izquierda. El anular tapa la izquierda y exhalan por derecha. Inhalen por derecha, la tapan, exhalen por izquierda. Esa es una ronda. Continúen hasta que les pida de finalizar. Gracias. 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 Abre el. Baje abajo plank de Someos, bajen el brazo. Respiren libremente. Diparence para bramoirs, cuenten diez rondas. Comiencen. 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 Cuando finalicen, bajen los brazos, mantengan ojos cerrados. Perciban las vibraciones en el área de la cabeza. Y acuéstense en Shavasana por unos momentos nuevamente. Si quieren, pueden poner una almohada debajo de la cabeza. Pueden cubrirse. Dejen los pies separados, un poco más del ancho de caderas, con los dedos ligeramente hacia afuera. Brazos a los lados, con palmas levemente hacia arriba. Tronco y cabeza en una línea. Y ojos cerrados. Percibí los puntos de contacto del cuerpo contra el suelo y entregale todo el peso al suelo. Toma conciencia de todo el cuerpo al mismo tiempo, desde la punta de los dedos de los pies hacia el tope de la cabeza. Y mentalmente repetí OM. Otra vez. Conciencia de todo el cuerpo al mismo tiempo, desde la punta de los dedos de los pies hacia el tope de la cabeza. Y mentalmente repetí OM. Una vez más, conciencia total del cuerpo. OM. Lleva la conciencia a la respiración en el abdomen. La respiración natural, espontánea. Sentí como el abdomen sube con la inhalación y baja con la exhalación. Pero no la cambies la respiración, solamente observá. Y empezá con el conteo respiratorio de 54 a 1. Por ejemplo, mentalmente repetís INHALO 54, EXHALO 54, INHALO 53, EXHALO 53. Y así. Lo importante no es llegar a 1. Lo importante es mantener la conciencia en cada respiración normal y libre. Si te perdés, volve a empezar. Si terminás, también. Si te perdés, te perdés. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video. Aum... ¡Gracias por ver el video.